Música Recuerdo que ya ves que yo te conocí Recuerdo que ya te hablaste pero no me acuerdo ni cómo te di Pero si te dié que yo me enamoré De esos conmigo ojos y tú eres mi rojo que no olvidaré Oh, esta canción que lleva alma, corazón y vida Las siete cositas nada más te doy Porque no tengo fortuna, es otra cosa que ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Recuerdo que ya ves que yo te conocí Recuerdo que ya te hablaste pero no me acuerdo ni cómo te di Pero si te dié que yo me enamoré De esos conmigo ojos y tú eres mi rojo que no olvidaré Oh, esta canción que lleva alma, corazón y vida Es otra cosita nada más te doy Porque no tengo fortuna, es otra cosa que ofrezco Alma, corazón y vida y nada más Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti, amor, amor Alma para conquistarte, corazón para quererte Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti Y vida para vivirla junto a ti